El Festival de la Paz Hey amigos, que tal? Estamos aqui ya el ultimo dia El sábado en Paquem El jardín y todo esta precioso Y os puedo decir que esta mañana ha caído la de Dios Pero muy fuerte Así que al final el festival está siendo pasado por agua como el año pasado Eso si, no tanto Pero ha pasado por agua Y os puedo contar de la jornada de ayer Pues bueno, ademas de la lluvia, el barro Que ya os imaginais Pues bueno, a la gente le da igual El apoyo y... Y la gente se apunta a lo que es todo tipo de concierto Blind Guardian que fue la banda que cerro Igual que Mediten, un mar de gente Sensacional el sonido Que son detalles muy importantes en todo festival Luego estoy moviendo a 1349 Con su peculiar black metal También brutales Nos gustó mucho Unisonic Con Keith Hansen y Michael Kiske Hicieron tambien un par de temas del Halloween Que nos gustó bastante, del antiguo Y en general pues bueno El festival está cumpliendo Como suele ser habitual Horarios y buen sonido Y al final parece que da igual Si llueve, como suelen decir ellos Si llueve o hace sol Porque el apoyo es completo Para hoy esperamos un mejor día Pero imposible Llueve muy fuerte por 5 o 10 minutos Pero eso termina estropeando el suelo Y lo poco que se había mejorado se estropea Así que... Lo mismo Preparados para New York Y disfrutar al máximo la última jornada Y ya os seguiremos importando Con más cosas cuando lleguemos a Madrid Amigos, desde Wagen Wagen, Spain ¡Gracias!